La victoria ante Boca le permitió a Vélez recuperar el mejor semblante de cara al espera final del campeonato del torneo clausura. Debía afrontar Vélez la presión de saber que sus rivales en la pelea por el título, nos referimos a Huracán y a Lanús, ya habían jugado y ambos habían ganado. Vélez viajó a Jujuy para enfrentar al Lobo Jugenio, equipo de Héctor Arzuvialde, que debía ganar para evitar el descenso directo al torneo nacional. Vélez hizo su trabajo, ganó uno a cero con un gol de Jonathan Cristaldo. Una buena victoria para pensar que se podía escribir una historia con final feliz. Fue el tiro libre para el equipo de Gareca, va Waldo Ponce, arriba, atravesario y afuera, llegó Vélez clarito desde la pelota quieta, desde el hemisil de Waldo Ponce. Acá llega Papa para afuera, Papa por la izquierda, a ver Emiliano pide López, quiere Cristaldo centro, para López y para Cristaldo, ¡Gol! Gol de Vélez, gol de Vélez, llegó Cristaldo para atrás, llegó el gol que buscaba el equipo de Gareca. Centro perfecto de Papa, Cristaldo sin problemas a los cinco. El conjunto de Liniers hace lo suyo, gana su partido, Vélez uno, Gimnasia de Jujuy, que por ahora desciende cero. Ganó Vélez, uno a cero a Gimnasia de Jujuy, igual de Cristaldo. Varias figuras en Vélez, destacamos a Jubero y a Razotti. Se ha decrestado el descenso de Gimnasia de Jujuy. Después de cuatro años en primera división, desciende el equipo que dirige Arzuvialde. Fue un buen, un gran partido, porque los dos jugamos mal, pero bueno, tuvimos las nuevas oportunidades y la que concretamos ganamos. El ámbito de partido fue complicado y eso llegaron bastante, creo que nos llevamos bien los tres puntos. Hay que pelear contra todos, sabemos que es importante la verdad que es el triunfo, porque no cualquiera gana acá, así que esperemos que sin ayuda a nadie podemos ser campeón. Dos victorias consecutivas, dos partidos sin goles en el arco de Germán Montoya. Y una aliciente importante para la gente que copó una vez más el estadio de Vélez, la casa del Fortín. Una recepción magnífica en el marco del partido por la fecha 17 ante Neubels. Partido que otra vez sería una victoria del equipo conducido técnicamente por Ricardo Gareca, por el flaco, por el tigre Gareca. Partido donde Vélez jugó muy bien, donde fue otra vez sólido, donde contó con la presencia goleadora. Dernán Rodrigo López, que iba a marcar un nuevo tanto de los que convirtió en el campeonato. Hizo 11, esta vez iba a marcar su gol número 10. Como perdió Lanús, Vélez llegaba otra vez a la cima. Y sabía que en las últimas dos fechas se enfrentaba nada más y nada menos que a Lanús Huracán, que dependía solamente de sí mismo para soñar con la vuelta olímpica. En Neubels jugaba un viejo conocido de la casa, Sebastián Perata, arquero leproso, que militó mucho tiempo en el arco de Vélez. La devolución de Otamendi, el pelotazo que viene para Esperdutti. Va para que devuelve. ¿Viste? Explotó la gente de Vélez. Hay gol de Arsenal, de penal, está ganando a Lanús 2 a 0. Silla de penal, jugador de Vélez precisamente, ecuador de Vélez. Morales para ejecutar, la sacó Morales, la va a recibir Gastón Díaz. Intentará meter el centro, primero el enganche frente a Lucas Bernardi, ahora el centro y es bueno, el cabezazo, solo Morales para el gol, lo tiene López. Gol. 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 Gol de Vélez. Puntero del campeonato ahora Vélez. Llegó el uruguayo López. Nadie tenía la llave. La tiene el uruguayo, 10 goles en el campeonato, como para no gritarlo, muñeco. Gana Vélez, 1 a 0 a Neubels. Y es el único puntero del campeonato, el uruguayo López. Si no es el quien, no, el goleador, no te vas a poner a llorar ahora. Papa, la tiene Papa, domina Papa, busca pase y encuentra. Este es Zapata, la va a cambiar toda Zapata, la va a recibir Gastón Díaz. En el mano a mano con Baglioni. Pasó Gastón Díaz, buena gambeta, quedó lesionado. Cristaldo la pone adentro, dominando el cubero, Quillo quita el cubero. Lo tiene Morales, gol. Morales, gol. 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 De Vélez, puntero. Sí, frasquitos, sí. Apareció Morales. Gana Vélez, 11 minutos del segundo tiempo. Más puntero que nunca. 2 a 0 a Neubels. Vélez es el único puntero del campeonato. Y ha ganado a Neubels, 2 a 0, con goles del uruguayo Hernán Rodrigo López, que ya tiene el IES, y el otro de Frajito Morales. Correcto el arbitraje de Collado. Figuras, Rico Atamendi y el chapa Zapata. Vélez es el nuevo puntero del campeonato. ¡Vélez, gol. Yo creo que de estos últimos partidos que nos quedan hay que ganar siendo un equipo sólido, hay que tratar de jugar bien, pero principalmente hay que ser un equipo sólido y ordenado que así se ganan los campeonatos. Estamos cerca, pero falta. Falta lo más difícil, lo más complicado. Y esos partidos que se definen en detalles, está por venir. Y esos partidos son Lanús y Huracán.